Hola, les habla Erika de la Vega y este es un nuevo episodio de mi podcast En Defensa Propia. Bueno, hoy le voy a dar las gracias públicamente a YouTube. Gracias YouTube por habernos presentado el talento de Joanna Hausman. Ella comenzó en esta plataforma y fue ganando seguidores a través de sus famosos videos de comedia llamado Joanna Rants, donde, bueno, ahí tocaba temas sobre la cultura latina, nuestras diferencias y cómo en los Estados Unidos a todos los latinos nos meten en el mismo saco. Joanna es comediante, es escritora y aunque es venezolana, casi todo su contenido lo hace en inglés porque lleva muchos años viviendo afuera y eso pues la ha ayudado a tener un punto de vista bicultural de donde a través del humor descarga a veces sobre la diversidad y los estereotipos hispanos. Esta conversación la grabamos el 30 de abril, un día lleno de acontecimientos irregulares en Venezuela, que ya pues en nuestro país no sabemos qué es irregular y qué es regular. Bueno, eso hizo tambalear este encuentro, pero al final lo logramos y nos acompañó un público divertidísimo en el WeWork Grand Central de la ciudad de Nueva York. Joanna viene cargada de nuevos proyectos y nos cuenta un poco de eso. Por eso hablamos de su ansiedad y cómo le afecta el feedback de las redes sociales y por qué también decidió hablar de Venezuela, pero en serio. Ustedes no tienen idea de cómo me divertí hablando con Joanna. Háganse un favor y escuchen esta conversa completa. Háganlo en Defensa Propia. Mira, Joanna, yo no lo puedo creer. Primero, eres burda de alta. Mira qué chiquita me veo. Me puedo poner así. Siento que le falta como... Esto no es chulo. Y bueno, esta es la segunda vez que conversamos juntas. Sí. Estamos juntas. La primera vez que lo hicimos fue en el 2016. Yo estaba tan nerviosa que te iba a conocer. Yo estaba como que en el Uber. Ay. Tratando como... Perdón, la gente en el podcast seguramente que fue ese sonido, pero estoy así... ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Candela, Candela. Candela, Candela. Yo estaba tan nerviosa. Yo como que te idolatraba. Te sigo idolatrando. Y yo como que... Pero voy a conocer a Erika. Y llegué como que no maquillada. Horrible. Y yo, bueno... Era radio. Todo bien. Y de repente entró y hay como siete cámaras. Y yo como que... Claro, porque esta evolución de los medios de comunicación ahora se hace radio con cámaras. Es una cosa terrible. Es verdad. Es muy intenso. No, tan chévere que antes no era maquillarse en la radio. Sí. Por eso a mí me gustaba tanto. Ya no. No, ya no. Ya. Nos jodimos. Ahora hay que maquillarse. Qué vaina. Bueno, pero lo cierto es, ¿cuántas cosas han pasado en apenas dos años? ¿Cuántos años? 17, 18, 19. Dos y medio. ¿Cuántas cosas han pasado en un mes, pana? Sí. Bueno, depende de lo que estamos hablando. No, no, de ti, Reina. Estamos hablando de ti. Bastante. Ha pasado bastante. O sea, en ese momento te estabas ganando el premio The Hispanic Size de la personalidad del año. Sí. Sí, que fue un poco inesperado. Y desde ese, gracias. Desde ese entonces, pues, se murió Flama, que fue la plataforma que, pues, me dio la oportunidad de crear contenido. Y cuando terminó Flama, yo pensaba que, pues, me estaba muriendo. Y yo tenía el show de Netflix que estaba participando, pero al final del día ese show no hablaba de identidad, no hablaba de ser venezolano, no hablaba del español, no hablaba de las cosas que me gustaba. Tenía un trabajo en ese show que me gustaba mucho, pero... Este es el show de Netflix. Sí, el de Bill Nye Saves the World, que es de ciencia. Y me encantaba, pero yo decía, conchale, pero mi audiencia... O sea, que... Yo siento que yo tengo una relación con mi audiencia. No es como que... Yo creo que la televisión que es como que, ay, hay un show ahí, que es lo que me pasó en Netflix. Hay un show y yo no me entero de quién lo ve. No importa. Mientras tanto, en YouTube es como que, ay, mira, la misma muchacha que vio el video me respondió otra vez que su perro tal está... ¿Sabes? Como que me sé la vida de la gente que ve mis videos. Y esa relación yo la quería continuar y pues empecé... Como me reinventé, tuve que empezar desde cero mi canal de YouTube. Pero es rarísimo que tú me... O sea, cuando yo empecé como a estudiar a ver por dónde podíamos llevar nuestra conversación, yo siento, Giovanna, que tú te estás inventando. Y es raro que me hables de reinvención, porque yo siento que te estás inventando fuerte, que estás poniéndote cada vez más sólida con tu material, con tu manera de pensar, con tu punto de vista, porque creo que al final la comedia es tu punto de vista y tu punto de vista está clarísimo en el principio. Sí. Y yo decía, bueno, de repente la conversación puede ir en que yo me he tenido que reinventar con las redes sociales y tú te estás inventando con las redes sociales. Y quizás el día de mañana, cuando las redes sociales se transformen o continúen en esta transformación, tú te tengas que reinventar. Claro. ¿No? Claro. Porque al final lo que estamos es alquilando en un pequeño espacio a Instagram, a YouTube, y ellos son como dueños un poco, ¿no? De todo lo que uno hace. El día de mañana se cae y ¿a dónde vamos? Claro, las redes están cambiando todos los días. O sea, hace nada, ser una estrella de Vine era como que ¡guau! Hago vida de 7 segundos. Es verdad. Y se murió Vine. De repente es Instagram, 60 segundos. Como que la tecnología está interactuando. Los stories también. Es que es impresionante. O sea, en realidad, la manera en el que nosotros estamos interactuando con la audiencia está cambiando todos los días. Sí. Entonces, se está reinventando la tecnología y por ende, los que estamos en entretenimiento también nos tenemos que reinventar. Pero entonces me parece que se hace una... el cambio se hace algo normal. Sí. ¿No? O sea, como que vives con esa urgencia de estar cambiando todo el tiempo. Sí. Sí. Puede ser. Tú has tenido que cambiar mucho. Cuando tú dices me reinventé, yo te corté la conversación de una manera muy grosera. Lo comprendo. Sí, quedó en evidencia. Estuve mucho tiempo con mi hermano, claramente. He aprendido mucho de Michelle y de tu hermana Caro. No, ella es más nice que tu hermana. Mi hermana es demasiado nice. Sí. Mi hermano es... Michelle no. Por eso me cae tan bien. Ay, Dios. Cuando te interrumpí, me estabas diciendo que te estabas reinventando. Bueno, yo creo que nosotros siempre nos estamos reinventando de alguna manera u otra. Si tú le preguntas a mis primos, si me he reinventado, me dicen, no, estás igualita desde cuando tenías cuatro años y hacía shows que nadie le importaba. Pero yo creo que es inevitable reinventarse. O sea, yo veo los videos que yo hice al principio y yo dije como que, no, yo no haría eso hoy. Los Joanna Rants. No, los Joanna Rants sigo. Ah, tú sigues, exacto. Pero tú sigues brava. Yo sigo... Estás molesta. Yo sigo brava. Esto para... Yo sigo brava, pero con... No sé cómo explicarte, pero es como... Yo no siento que estoy tan brava ya. Así es la vaina. Sí, me he estado... Si tú ves mi video, no estoy tan brava. Ya, al principio yo estaba burda de arrecha. Mira, Joanna, yo acabo de ver... Sí, totalmente lo puedes decir. Ay, no, pero ya... Yo acabo de ver el último video de los venezolanos y estás arrechisísima. Coño, pero es que estaba arrecha, ¿te entiendes? Esa sí estaba bien frustrada. Ah, ese video es sobre, en español, que hice, que es la frustración que vivimos los venezolanos, que vivimos en el exterior, perpetuamente explicando la situación en Venezuela, perpetuamente teniendo que justificar nuestro punto de vista, perpetuamente cualquier vaina. Y nada, en verdad, eso fue catarsis para mí, pero normalmente yo me he dado cuenta, la gente me pregunta por qué se llama Rants. Y al principio de mi carrera yo estaba muy frustrada por la ignorancia de los demás y de la latinidad, de la multiculturalidad y como que se fue evolucionando. Y ahora tú ves, no el último, que estaba arrecha, es más educativo y es un punto de vista un poco más de, mira, vente tú pa' mi mundo. Es más de aportar. Sí, porque el comediante, como que el trabajo del comediante es agarrar un espejo y enseñarle a la sociedad su realidad, ¿no? Pero ahora con las redes, yo digo que, ok, sí es un espejo, pero también es una ventana. Entonces estás agarrando gente que no tiene, no entiende, no sabe tu cultura, no sabe quién eres tú, no sabe qué es el problema que estamos, por ejemplo, pasando a Venezuela, y tú lo estás acercando hacia una ventana para que miren para afuera. Y ese pequeño cambio de ideología, para mí, cambió un poco el contenido que hago. Ahora es sutil, yo creo que para los demás dirían, ah, es Rats, es el mismo show, pero para mí es como que paradigmático el cambio. Claro, pero porque ahora, a ver, si no estás arrecha, ¿entonces qué? ¿No te has preguntado eso? O sea, ahí hay un conflicto, o sea, a ver, ¿sí? Sí, sí. ¿Desde qué lugar me paro para ver la realidad? Sí, es que la arrechera es, eh, me da risa porque mi esposo es colombiano, entonces arrechera es como la otra vez. Es otra cosa, es gana de zampán. Bueno, la arrechera no lleva para ningún lado y agota, pero después que pasa la arrechera y llegas a la introspección, que puedes seguir estando arrecha, pero tienes un poco, maduró la arrechera. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, yo sé. ¿Sabes? Yo he estado bien arrecha. Sí, pero como que, ¿sabes cuando estás como, y de repente respiras diez veces? Y ese momento después, ahí es donde a mí me gusta quedarme. No en el momento, como dice mi abuelo, las cosas no se comen tan calientes como se cocinan. Y es muy verdad. Totalmente. Tienes que dejar que enfríe un poco la vaina. Esta mañana cuando te escribí diciendo, marico, ¿esta vaina va a seguir? ¿O qué? No esperé hasta, ¿entiendes? Estaba, no esperé hasta que la vaina... Me escribió en mayúsculas. ¡Ah! ¡Es mayúsculas! ¡Estaba estresada! Además, está... ¿Qué pasa a esa señora? Dije yo, cálmate. Sí, tú como que, bájale dos. ¿Qué te pasa? Yo, perdón. Las cosas no se comen tan calientes, te dije, en otras palabras. Sí, pero te entendí perfectamente. Además que yo siento también, Johanna, que te has pegado más al tema Venezuela. Antes era un tema más de eso, de lo latino, el hispano. Y, fíjate tú, mientras más tiempo pasas, fuera de Venezuela más te acercas. Es una locura, pero es totalmente verdad. Y yo me imagino, no sé si a ustedes les pasa eso. A mí me pasa mucho. Yo no sé, yo me fui de Venezuela, cuando tomé esa decisión me fui muy brava. Me sentí que me escupieron, que me botaron, que no había espacio para mí. Y me fui un poco, sí, no hablaba, pues, con los venezolanos, sino hablaba con la situación. Sí. Y como que ahora me voy a concentrar en otra cosa, a pesar de que seguí haciendo radio. Como que ahora voy a volar a otro público. Y no, y al final era como que mi manera de drenar la frustración. Y cuando se me quitó la rabia y entendí, y se me quitó la frustración, y empecé a aceptar lo que me pasaba, como me fui acercando más a Venezuela. En mi contenido también, en lo que digo. Este, bueno, pero para no profundizar. Pero, este, empecé a conectar desde otro lado. Y por eso te estoy diciendo, tú estás conectando desde otro lado. Sí. Completamente diferente, porque tú fuiste de Venezuela, tú naciste en Inglaterra. Sí, pero la gente siempre dice, ah, eres inglesa. No, no eres inglesa, pero viviste, ¿hasta qué edad afuera? O sea, me regresé, nací en Inglaterra porque mis papás estaban estudiando ahí. Claro. Los dos venezolanos. Regresamos hasta los cinco, hasta que yo tenía cinco o seis. Me fui para Washington, me fui para Boston, lo dié, y a los trece regresé a Venezuela hasta que me gradué a los dieciocho. Exacto, que hiciste todo tu bachillerato en Venezuela y después te volviste ahí y empezaste a estudiar en Chicago, ¿fue? En la Universidad de Boston y después me fui a Chicago un año a estudiar comedia. Exacto. O sea, llevas tiempo fuera de Venezuela. Burda, burda. Es que, o sea, ya... O sea, ¿tú desayunabas arepa? Sí. ¿En Washington? Sí, por mi mamá, pero cuando me tocaba... No, pero la harina pan no se encontraba en esa época en los automercados. No, pero mi mamá, te lo juro que me amaba así. ¿Contrabandeaba? Yo, te puedo decir una vaina. Pero buena. Yo iba al colegio y todas las niñitas dijeron... Oh, my God, peanut butter and jelly sandwich. Oh, my God, oh, my God. Y yo llegaba con un terno de café lleno de pabellón. Y lo abría y me daba pena porque... Fique, oh, my God, what is that? Y era, pues, o sea, honestamente, si tú ves el pabellón en un terno de café, no se ve tan bonito. Además, todo mezclado con los pedazos de plátano ahí para que no tuviera que buscar. Mi mamá los cortaba chiquiticos y los mezclaba ahí todo. Parecía, en verdad no se veía bonito, divino. Pero así comía todos los días de mi vida en Washington y en Boston. No, además que la carabota no se ve bien en ningún termo de nada. No, no, no. O sea, porque además ni en los potes de helado, cuando se vaciaban, que ponían las carabotas congeladas. Ni ahí se veía bien. Carabotas, sí. Saben ricas, pero se ven mal. Se ven mal. Qué vaina, sí. Bueno, pero digamos, te estás acercando mucho más a Venezuela más que nunca. Y tu contenido se está yendo mucho para allá. Sí, bueno, he madurado también como persona. ¿Pero qué has madurado? Si yo hablé contigo hace dos años, negra. No te amo. O sea, usted todavía siendo una niña, ¿cuánto haces tú? Ah, acabo de cumplir 30, ya. Ya soy mujer. Soy una mujer casada de 30 años ahora. Sí, te casaste. Yo era una carajita de 27. Una vez en matrimonio te has hecho madurar, yo puedo entender. Hay un dicho que dice que hay que casarse, no se puede ser feliz toda la vida. Se lo voy a decir a mi esposo. Pero la madurez no es una decisión, sino que te van pasando cosas en tu vida que te van haciendo madurar y asumir más responsabilidades. Yo creo que madurar es agarra estas responsabilidades que no hay más nadie que las haga. Pero fue así. O sea, con el tema Venezuela no era un, ay, ¿será que hago un video que le explica a los gringos que no? Era como que esto es mi responsabilidad. Y entender responsabilidades es madurez. Entonces, pues, a mí me preguntaron, y es más, me preguntaron mis amigos porque me cayeron encima un montón de troles, locos, rusos, gringos, vainas. Después de ese video fue muy dark. El video que lo publicó el New York Times. Hice uno antes. Ajá, verdad, hiciste uno antes. Que fue, que se volvió viral. Sí. Y a través de eso. Que era explicando lo que estaba pasando con Juan Guaidó porque se empeñaba en los medios de comunicación en decir que él era, él era el usurpador. Él era el usurpador. Exacto. Y que era un Donald Trump número dos. Era una lari. X, no importa, X. Hice el video y lo monté ahí en mis redes y me fui, es más, lo monté en las redes, me fui a caminar y regresé. Esa vena está explotando. Y yo como que, wow, hay un vacío de información en inglés. Ajá. Hay mucha desinformación. 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 Sí, sí. Perdón. Oh, my God, I'm sorry. Y yo dije, ok, hice lo que tenía que hacer. Y eso de, pues, hay momentos de celebrar, hay momentos de hacer videos chistosos, hay videos de, hago videos de joda, pero hay momentos en el que, pues, la prioridad es otra. No, y si lo sentiste y si es genuino, ese es el tema. Ese es el video y de eso tienes que hablar. Y cuando me habló el New York Times, justamente esto fue cuando el New York Times sacó un artículo sobre los camiones que estaban, que se prendieron en llama, no por Nicolás. De la ayuda humanitaria. Y me contactaron y me dijeron, mira, ¿quieres hacer un video? Y yo, honestamente, después de la cantidad, me llegaban vainas a mi casa. O sea, el nivel de troleo fue muy heavy. Y cuando me contactó el New York Times, hubo un momento de, creo que, 10 segundos en el que yo dije, yo no sé si yo me quiero meter en esto otra vez. Sí. Después de 10 segundos, yo dije, es mi responsabilidad. Esto no es. Lo tengo que hacer. Claro. Además, es una súper oportunidad. Sí. Es que yo no lo veía como una súper oportunidad para mí. Era como que esto es algo que si no lo hago, cuando me esté muriendo. Claro. Para ti, para Venezuela, para todos. Claro. Sí. Pero fue uno de los... O sea, fue muy difícil. Este... Bueno, no se compara con la lucha que están haciendo en Venezuela. Pero cada uno tiene su propia lucha. Obvio. Y tiene sus problemas por otros, los cambias. Pero no te esperabas que te atacaran así, de esa manera. Claro, porque es... Y nunca habías vivido eso, además, tampoco. Sí lo había vivido. Estamos en la red y somos mujeres. Entonces, chama, tú sabes cómo la vaina. Sí me habían atacado por ser... Ay, esta carácter no es cómica, es fea, es una ladilla, es una huevona. Ay, no me importa. Di lo que tú quieras, yo voy a seguir mi vaina. Esto era atacando mis intenciones. Y eso jamás me había pasado. Y atacando a tu familia también, de dónde tú vienes. Que mi papá es tal, que mi hermano es tal, que yo soy una... Uno me dijo, una lagarta, una de estos Illuminari lagarta de la CIA. Y yo como que, berro, te pasaste. Como que... Con uno de esos ya estaba suficiente, ¿entiendes? Pero sí, no, no, no. Hay como que... Esta fallacy, ¿cómo se dice? ¿Falicia? Fálico. ¡Upa! Bueno, hay dos micrófonos para cada uno. ¿Dónde están? Que se llama ad hominem. Creo que es. ¿Qué idioma estás hablando? No entiendo nada. Eso es latín. Honestamente, quizás lo inventé. Pero el concepto, el concepto es que uno, en vez de tener una conversación sobre los hechos, atacas a la persona. Ah, claro. Sí, cuando le dices a alguien, ¡gordito! Dices, no, no importa cómo se vea, es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Cállate, bro. Claro. Bueno, me tocó eso. Me tocó, pues, esa... Yo no había tomado nunca agua en un cartón de leche. Esto es un poco confuso. Trata de hacerlo. O quizás no lo estamos haciendo bien. Esto no está sponsored. No, 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 no es de lado, es así. Es como que... El que tiene la nariz grande, a ver, hazlo de perfil. Se me botó el agua. Es raro, pues, es raro. Es un poco raro. Es ecológico, pero es raro. Y ahora que los pitillos no se pueden utilizar porque, pues, ¿sabes? Matan tortuguitas. Esto está más complicado aún. Perdimos un patrocinante, Joana. ¡Qué vaina! Ok. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Saliste a defenderte? ¿Saliste en defensa propia? Este... ¿O lo dejaste ahí, lo dejaste así? Yo dije, ya yo hice mi trabajo. Acá están los hechos. Si tú quieres atacar los hechos, dale. Pero si me estás atacando a mí, yo sé quién soy yo. Yo sé qué son mis intenciones. Yo sé que mi prioridad es una Venezuela próspera y libre. Y que mi familia esté bien y que yo pueda regresar a mi país. Y eso, yo puedo dormir tranquila en la noche porque yo sé que esas son mis intenciones. Correcto. Si tú quieres pensar que yo soy X, Y o Z loca lagarta de la CIA, esa es tu peo. Tú estás loco. Entonces, no salía a defenderme. No... ¿Para qué? Esta gente nunca les voy a cambiar la opinión porque no me ven como ser humano. Me ven como una representación de algo que... De una conspiración. Sí, señor. En contra de Maduro. Exacto. Pero igual afecta, Joana. En el fondo, yo... Uf, afecta. Horrible. Es feo. Es horrible. Y hay que buscarse la manera de sobrellevarlo porque en un post te pueden escribir y siempre pasa. Cien cosas espectaculares. Y me dicen una que yo siento que es más o menos verdad. ¿Cuál es una que como que se te ha quedado grabada? No, 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 porque tengo mala memoria. No porque me haya afectado. Por ejemplo, mira lo que me dijeron el otro día. Este ya me acabo de acordar. Gracias. Ajá. 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 Estoy esperando tiempo. Me dice, me dice un video que puse, un pedacito de un video. Y la gente, qué risa, qué bueno, me super identifiqué, qué chévere, qué bien. ¿Sabes? La gente, fuerza, apoyo, vamos, dale. Y hay uno que me pone, desde que te fuiste de Venezuela, perdiste tu esencia. ¡Uf! No, nos fuimos, chao. ¿Qué es eso? Y te voy a decir, perdón. Y puede tener razón. Y me da rabia. Yo no perdí mi esencia, pero hay algo que me hace falta. Esa manera de traducir a la gente, de estar desde un lugar sólida, parada, viendo el mundo. A mí me quitaron ese piso, esa alfombra. O sea, imagínate, yo lo paso por todo un análisis, loco. Y quizás esto me lo está diciendo por un lugar que no tiene nada que ver por donde me lo llevo. Pero yo siento que ahí hay algo que me pega porque tiene un poquito de razón, aunque lo esté pensando por otro lugar. Y me queda y me hace un hueco en la cabeza. Y está mi trabajo en conseguir un lugar donde yo pueda ver el mundo y poder lograr que la gente se identifique a través de mi humor. Por eso decidí hablar de cosas femeninas, de mujeres, de nuestros problemas, de la maternidad, de toda la porquería, de la cirugía, de tal, de los fillers, de todas esas cosas que otras hacen. Exacto. Este, pero, pero pega. Al final lo que te quiero decir es que sí, hay algo ahí que se queda, que molesta, que fastidia. Porque si fuera tan fácil, entonces, bueno, no estuviéramos hablando de eso. Es interesante porque yo creo que la gente romantiza como que el estar en la farando, como que la gente sepa quién eres tú. Y hay una parte tan importante que la gente se lo olvida, que es que tu identidad no es tuya ya. La gente te agarra a ti y con eso pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso, yo me acuerdo, voy a terapista, obviamente, soy judía. Y este, yo decía, cuando explotó mi segundo video, una vaina así, y la gente me estaba cayendo, diciéndome vaina, es que, como, la caraja no tiene labios. Y yo, verga, no tengo labios, marico. No me había dado cuenta hasta que este carajo me lo escribió. ¿Qué? ¿Sabes? Y era así como que, le dije a mi terapia, yo dije, como que, siento que como que, yo me rodeaba con gente que me quería, con mi familia, con mis panas, y mis panas que me caían mal, como que ya lo dejaba ir. Y de repente, como que, ya yo estaba en el, o sea, todo, el que le daba la gana, expuesta. Expuesta. Pero de que, todos los detalles de mi ser. Y fue así como que, la identidad propia, ya no, o sea, uno, esto sí es una reinvención. Ajá. Entender que hay varios, varias Ericas y varias Joanas. Totalmente. Y eso es algo que es como que, la Joana que, este, hace el video del New York Times, es una Joana. La Joana que llega a la casa, y le dice hola a su esposo, y llama a su mamá, es otra. Y eso es muy importante. Pero yo no lo entendía al principio. Entonces, todo como que, se mezclaba como el pabellón en el termo. Y era como que, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok, este pana dice que no tengo labios y soy fea. Pero mi esposo, me ama y me quiere, y eso no, esa cara no importa. Claro. Esa Joana, la que está en las redes es una. La que habla de Venezuela es una que está aquí muy cerca, pero también a veces me tengo que... Que no elimina la otra. Que no elimina la otra. La que hace stand-up en inglés con los gringos que no entienden y no creen que soy venezolana es otra. Y está bien ser multifacética en tu identidad. Totalmente. Y no pasa nada. Sigue siendo única, sigue siendo fiera a ti misma. Total. No te estás traicionando. Exacto. Y te estás pasando a ti también. Sí, sí, sí. Bueno, yo me he traicionado una vez en cuando, pero falta rato para eso. Y le voy a decir una cosa. Joana no se va a inyectar los labios. Y lo va a prometer aquí delante. No, no se... No te hagas eso, por favor. No, no, no. Igual ya lo dije, entonces me jodí. O sea, yo... Háganse todo, menos los labios y el fundillo. Sí. Creo que son las cosas que no se deben hacer. Los labios y el fundillo. Sí. Porque se notan mucho, pues. Bueno, yo no me he hecho nada de eso, pues. Pero obviamente... No te lo vas a hacer. Pero ¿por qué el fundillo? Ah, porque tú no ves que se hacen el fundillo. No, porque le quedan unas nalgotes y unas piernitas chiquiticas. Te queda como una cosa empotrada. Sí, sí, sí. Como una mesa conferencia así larga. Sí, pero mira, ahí puedes hacer... ¿Sabes? Como que por lo menos tienes una mesita atrás. Como los aviones. Poner el teléfono aquí. Bueno, no sé. Siento que se nota demasiado. Pero ahorita acabas de decir algo. Que es cuando haces los videos en inglés. Ahora estás haciendo más material en español. ¿Qué tal ese acercamiento al contenido en español? Es interesante cómo el idioma representa identidad, ¿no? En inglés... Mi inglés es como que súper neutro. Tú delivery no cambia. Tú no tienes como una doble personalidad. Sí, tengo, te lo juro por mi vida. Porque en inglés... Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo tiene 10 años y en inglés él habla... Habla inglés, es bilingüe. Y él habla inglés perfecto y es súper cool. Matías, es un tipazo. Cuando habla inglés, bro y tal. Es un enano, pero es tipo chévere. Pero cuando habla español, es un bebé de 5 años. Es todo ñuñu y es todo tan cuchi. O sea, totalmente diferente al tipo que habla inglés. Entonces, por eso te lo pregunto. Porque hay una comodidad en un idioma más que otro. Sí. Y para cosas distintas. Cuando estoy arrecha y me sale el español. Como que, coño, que arrecha era esta vaina. No joda. No es como que, oh my God, what the fuck. Y por ejemplo, he notado, cuando yo hablo con mis sobrinos, que los amo y los adoro, no puedo hablarle... Y bebés, bebés. Bebés chiquiticos y perros en la calle. Ay, mi hija, ¿por qué escuchas? Y yo no digo, oh my God, it's so cute. No. Vainas así súper como que llegan al ser más básico, es español. Pero yo como comediante me formé en inglés, entonces a mí me salen como que el sarcasmo y la ironía en inglés mucho más rápido, mucho más fácil que el español. Y no solamente eso, sino pues acá, obviamente, con un montón de venezolanos es bastante fácil para mí. Pero mucho de mi audiencia no es venezolana. Mexicana, colombiana, peruana y coño. Entonces estoy, bueno, el cambur, el bana, el aguacate, la palta. Es como que, entonces eso es como que, ¿sabes? Es como, y además el español para mí es familia, amigos y emociones. Y el inglés es como que, sarcasm, set a punchline, taxes. Pero es que además, sí, totalmente, es que en inglés es mucho más fácil escribir comedia, en el sentido que es eso, es punchline, resumes mucho mejor, hay palabras en inglés que es que identifican todo un párrafo en español. Chamo, de pana que sí. Es así. Es una vaina y me, grit, describe lo que es grit. Ahí no, ¿alguien puede decir lo que es un, que es grit? Ajá. Es como que, a ver. Tenacidad. That's tenacity. Está jodido. Cero en la boleta. Es como que tenacidad, pero también a la vez cuando algo difícil ocurre, uno percebe. Ah, tengo una palabra. Cuéntame. Shame. Shame, sí. Que es vergüenza, pero es pena, es pena, es penosa. Pero porque, ¿tú hiciste algo? Pasa, sí, qué vergüenza, porque shame es que, ¿cómo me ven la gente? No, pero es humildad, no es humildad. ¿Qué es? ¿Sabes qué? Shame. Shame. Chamo. Ya. RSVP. Como hicieron en este evento. Totalmente. Por favor, dinos, si va a asistir la fecha tal, al horario, con muchísimas, ¿sabes? Es como que, FYI, RSVP, below, listo, chat, 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 ya. Sí, es mucho más sencilla. La economía de las palabras en español es como que. Totalmente. Como la economía latinoamericana, o sea, es como que un poco más, y de repente es como que. Es más larga, más inestable, sí. Sí, sí. Pero, pero es eso, me llama la atención cómo escribes en los dos, cómo te sientes en los dos idiomas, y ahora que estás haciendo más contenido en español. Sí, ¿sabes lo que me pasa mucho? Que me pasó justamente en un post que tú poste, o sea, posteaste en el evento de nosotros dos, y una tipa que, ay, ¿sí esa cara habla español o qué? Y alguien dijo, sí, sí, habla español, es de Venezuela. Ay, no pareciera, nunca habla español, parece gringa. Y yo, y me dio arrechera, esperé diez segundos, respiré, y yo dije, ay, ya entiendo. Es que hay gente que no entiende que, para mí, una de mis prioridades es la ventana que yo te había dicho antes. Es agarrar a la gente que no es venezolana y atraerlos a nuestra cultura, o sea, llevarlos a ver nuestra cultura y nuestra situación más. Y pues se me hace más fácil en inglés, esa es la realidad. Claro. Y es necesario en inglés. Y te puedo decir algo, a mí me daba miedo hablar en español, o sea, me daba miedo hacer comedia en español. ¿En serio? A mí me daba miedo, sí, yo era una insegura de mierda. Qué bueno que ya superaste estas seis etapas. Sí, bueno. Sigo yendo a terapia. Pero, exacto, te daba inseguridad. Sí. Porque no te sentías cool, o sea, no te sentías cómoda, porque eso te digo, porque uno se siente mejor en un idioma que en otro. Sí. Y romper ese miedo es difícil, porque además lo tienes que hacer delante de la gente. Sí, no, total. Es duro. O sea, has pasado por una prueba de fuego. Sí. Para ti misma. Exactamente. No para los demás. Aquí la gente no identifica ese miedo, esa inseguridad. Aquí todo el mundo quiere consumir tu contenido como venga, en el idioma que nos guste. Exacto. Es uno que se hace esa película y se sabotea en la cabeza como, no la vas a poner a ser ridícula, tú eres tan ridícula que no sabes hablar. Y te sabotea y te sabotea y te saboteas tus proyectos, te saboteas a ti misma y no llevas a cabo las cosas que tienes que hacer. Mira, yo por como dos sesiones tuve una life coach, pero me di cuenta que era burda de bullshit. Pero la tipa me dijo una vaina muy, muy intensa y arrecha. Yo antes de montarme en una tarima a mí me daba una ansiedad muy heavy. O sea, grave de que no puedo comer. Y después me monté, estoy chévere y de repente yo digo, concha, yo no entiendo por qué tuve miedo y esa vaina pasa, o sea, me ha pasado mil veces y no aprendo. Como que siempre me pasa la misma ansiedad, siempre me saboteo. No eres buena, vas a meter la pata, no puedes hacer esto. Y ella me dijo, todas esas voces, imagínatelas en un sofá, como personas. Imagínate el sofá y después imagínate que estás quemando el sofá. Y que la gente se está quemando y que el sofá se está quemando y esa mierda se está quemando y se quema y es burda y violento, pero se quema y esa mierda se va. Y yo como que, coño, bueno. Let's give it a shot. Y estaba justo, iba a hacer una presentación enfrente de como dos mil personas, yo me estaba, o sea. Sorreada. Uh, sí, perdón. Y me imaginé ese sofá con, y me lo imagino como medio monstruo, no como personas. Porque no quiero como que, ¿sabes? No estamos en Salem, ¿sabes? No quiero quemar. Entonces me lo imagino como que unos aliens que me gritan y me dicen que como que yo no puedo, que yo no puedo. Son aliens que se parecen a mí porque soy yo misma. ¿Eso te ha ayudado o te volvió más loca? Me volvió más loca. No sé cuánto me ha ayudado, pero justo antes de montarme en la tarima, lo hago. Y ayuda un poco. Ah, sí. Porque te acuerdas que no es la realidad. Claro, es tú. Bueno, además que estoy loca, pero imaginándome ese sofá. Ese sofá no existe. Esas personas ahí, esos aliens que me estoy imaginando no existen. Es acá. Es la cabeza. Es la cabeza. Y eso viene, pues, de sobrevivir. Pues, nosotros siempre inventándonos una... De evitar, confrontar las cosas, de no hacerlo, de decir eso, que no somos buenos, de no llevarlo a cabo. ¿Para qué lo voy a hacer? Si estoy cómoda en el otro sitio, ¿para qué atreverme? ¿Para qué atreverme? ¿Zona cómoda? Cuando estás muy cómoda y es como que pip, 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 como emergencia. Bueno, porque tienes algo interno que te hace hacerlo también. Y eso también es parte de ti. Sí. Te quieres atrever y lo quieres hacer. Entonces, esa lucha entre quererte quedar en lo seguro y probar cosas nuevas, bueno, es lo que hace que hagas lo que haces. Es que no es fácil. Bueno, tú también. Pero no es fácil... No, yo no quemo un sofá. Chamo, esto es la primera vez que se lo digo a alguien. Yo lo somatizo. Wow. A mí me sale un herpe aquí siempre, siempre. Un herpecito. Ellos que me conocen, me han seguido, saben que a mí me salen unos herpes. ¿Cómo se llaman? No, no les he puesto nombre porque son tan feos que es mi manera de inspirarse. Pero hay navarrillas o unos monstruos así. Una cosa, una cosa. Cada vez que yo voy a estrenar un programa de televisión, yo tengo un herpe, aquí tengo la testigo. Ahí está. Y ya yo tengo unos tapes que me pongo y tal, no sé qué. Pero los somatizo. Yo una vez hice un programa en vivo, Latin American Idol, la final para no sé cuántos países en vivo y en directo. Yo tenía 40 fiebres. Ay, no. Y lo tuve 40 fiebres en el momento que duró el programa. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Me tomé una pepa y dije, nada, dame una pastilla, se me va a quitar la fiebre. Me dolía una muela como si la tuviera infectada. Pero todo esto en las dos horas que duró el programa. Pero cuando te montaste, ¿seguías así? Haciéndolo. Ah, haciéndolo. 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 Es como que, no chévere decir, pero me da, o sea, no estamos solas, ¿sabes? Esa es la idea de este podcast. Porque es que no estamos solas. Poder hablar más de las sombras que de nuestras luces. ¿Sí? Porque esto no lo sabe nadie, pero yo todo lo somatizo por la garganta. Yo me paré las amígdalas cuando casi iba a cumplir 30 años y fue lo peor que yo he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque fue el dolor más duro, más horrible que yo he sentido toda mi vida. Pero tú pariste. No, yo no parí. Mi misión es César. Ah, ok. Soy venezolana, o sea, por Dios. O sea, no, pero más allá de que me quité las amígdalas, yo sigo sufriendo de laringitis cada vez que yo voy a hacer algo importante. ¿Por la ansiedad? Por la ansiedad, porque no lo sé manejar. Entonces, bueno, de repente empiezo a quemar sofá. ¿Sí? O sea, ojo, es en la cabeza que los quemo. Porque es tanta la presión que yo... Gracias por eso. No, pero es eso. Es tanta la presión que yo te digo, no, yo no me pongo nerviosa, coño, pero tengo 40 fiebres. Cuando estaba completamente sana dos minutos. Es la ansiedad. La ansiedad es una vaina. Yo sufro mucho la ansiedad. Muchísimo. A mí me dieron dos ataques de pánico el año pasado en el que estaba buscando las pepas para la ansiedad. Y estaba en CVS, en la farmacia, y me dio otro ataque. Y se me quedaron trancadas las manos como un italiano. O sea, las dos, así como que... Ay, pero que... ¿Sabes? Así. Así. Y no podía sacar la tarjeta de crédito. Y no podía. Y yo... Y él y que... Do you need help? Y yo... Oh, my God. O sea, yo no entendía lo que me pasaba. Y yo salí y yo como que... ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Fui a un emergency, una vaina de emergencia acá. Y la tipa es que... Yo como que... Yo creo que me estoy muriendo. Como que se me trancaron las manos. No puedo respirar. Y ella es que... Es el ataque de pánico. Ya. Tú no sabes... A ti te dan ataques de pánico. Tú sabes que esto es un ataque de pánico. Y dije... Sí, pero por el pánico. Y por la ansiedad. Pensaba que yo me estaba muriendo más encima. Y ella es que no te estás muriendo. Estás bien. Y me tomé la pepa, gracias a Dios, para tranquilizarme. Y yo me dije... Coño. Mucha gente no sabe que yo sufro de este estilo de ansiedad. Porque te ven que es todo. Estás echando broma. Que eres una tipa cool. Que tienes unos amigos chéveres. Sí. Que te acompañan a ciertas cosas. Y... Pero no saben... Tienes éxito. Y... Y... Y con las redes, uno no siente que puede... Como que... Porque, óyeme, Joana. Las redes no te dejan. Al contrario. Las redes están para que muestres una perfección que no existe. Sí. Yo no voy a postear la foto yo llorando con las manos como italiana en el CVS. No. Como que... Pero estaba a punto. Yo tenía una... Yo como que... ¿Será? ¿Será? Pero mira qué maravilla. Eso es un buen sketch o es un... Es un pedazo del stand-up. Sí. Sí. Por eso uno tiene... La gente dice, uno tiene que sufrir para hacer comedias. Ya probaste el chiste. La gente lo gustó. Coño, funcionó. Mira, ahí está. Claro. La gente se identifica porque todos... La mayoría hemos tenido un ataque de pánico porque si no se hubieran reído. Es verdad. Es verdad. Yo vi a una ahí que se rió bien duro. Sí. Ya sabes. Es que es verdad. Lo que pasa es que es eso. Entonces, parte de la idea de salir en defensa propia. Es decir, coño, he tenido ataques de pánico y está todo bien. Nos podemos reír de eso, ¿verdad? Es feo. Es feo el ataque de pánico. Pero bueno, nos da. Nos da. ¿Qué hacemos? Y honestamente, si no me hubiese dado ese ataque de pánico, no hubiese aprendido de las partes más oscuras de mi cerebro. Claro. Que en realidad eso es necesario conocerlas muy bien. Sí. No solamente como comediente, pero como ser humano. ¿Cómo qué? ¿Qué para ti es el éxito, Johanna? Porque yo he sentido que el éxito... Yo tengo unos añitos. Una pendejada. Sí. Unos añitos más que tú. Y a mí me... No, en serio son pocos. Sí, claro, son pocos. Yo estaba hablando en serio, yo no sé. O sea... Coño, perdón. No sé qué fue eso. Pero para mí el éxito me... O sea, yo me di cuenta que el éxito cambió de forma para mí. A mí el éxito me venía en forma de programa de televisión, de contrato con gran firma. El éxito para mí era un programa de radio clientes, era tener amigos en la radio. Eso era. Y ahora no tengo nada de eso. Y me dije, coño, no soy exitosa. Esto era un bluff. ¿Qué soy si no hago lo que soy? La radio es lo que yo soy. Lo que tú haces es lo que tú eres. Exacto. O sea, ¿qué trampa es esta? Y no, por eso te digo, o sea, es un trabajo de... Coño, a ver... ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿Para dónde voy? Y es difícil darte cuenta de que no sabes qué eres. Y segundo, también es chévere darte cuenta que el éxito cambia de forma. Y para mí el éxito es una sala como esta que quiere venir a escuchar... Ay, Joana, no me importa si no es a mí, no me importa, pero que estén aquí... Era mayoritariamente por ti. No, no, pero no. Ojo, no importa por quién vengan, pero que vengan. Y que estén aquí, que estemos sorriendo en un proyecto que a mí se me ocurrió en una etapa súper oscura y que dije, yo tengo que salir aquí de alguna manera. Eso es el éxito. Sí, ¿entiendes? No es programa de televisión. ¡Bravo! Pero no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que cambiaba de forma y que no me estaba dando cuenta de que cambiaba de forma y estaba bien que cambiara de forma. Entonces, por eso te pregunto, ¿para ti qué es el éxito? Porque quería darte este trasfondo para que no pensara que esto es una pregunta típica de revista. Porque quizás suena así como que... ¿Qué es el éxito para ti? Qué pregunta tan rara es esta. Así como que sí, no eres. No, quería que supieras el trasfondo porque no es una pregunta pendeja para mí. No es. Porque me la hicieron un día a mí y como que llegué a esa conclusión. Yo me pregunto eso todos los días de mi vida. Porque antes yo como que... Berro, llegó un millón de views a este video. Éxito. Qué ridícula era. O sea, como que eso no es... Eso no me llenaba en... Pero sí es el éxito porque el éxito está marcado en las redes sociales de esa manera. Es un número, ¿no? Bueno, porque... Y lo es. Porque también el rating también es un éxito. Claro. Obvio. Pero para mí, hace poco estaba filmando un video con mis panas, con gente súper talentosa y estábamos muriéndonos de la risa. La estábamos pasando tan bien y yo dije, estoy haciendo lo que yo más quiero con gente increíble y esto es éxito. Estoy feliz haciendo algo que yo amo hacer. Y ese video no le fue tan bien. Y no me importó. Claro. Porque el crear algo que yo quería tanto, con gente que también quería mucho, eso para mí no me lo... Tiene mucho más valor que todos los likes. Mil veces más valor. Que además prepárense, el otro día escuché que Instagram iba a quitar los likes públicos y nada más lo iba a poder ver el dueño de la cuenta. ¿Qué será de mi vida sin ti? La mitad de la audiencia se murió. O sea, como que un guay. Yo escuché lo mismo de Twitter. Claro, pero en Twitter no había corazones antes. Sí. Eran retweets. Chamón, ¿tú no sientes que Twitter lo tienen que como que arreglar un poco? Es como un bar y todo el mundo está borracho. Claro, yo me acabo... ¿Qué? Es como estar en un bar que todo el mundo está peo y gritándose. Pero es más sincero. No me gusta Twitter. En serio, recuéntrate con él. Yo me acabo de reencontrar en enero de este año. En serio. Volví a él y le dije perdón. Perdón. Instagram me... Sí, estuvo coqueteando conmigo un rato. A mí me gustó. Pero volví a mi realidad. Porque es eso, es mucho más sincero el mensaje, lo que escriben y no lo puedes corregir. Nada más borrar. Sí, ¿no? Sí, y además no hay como que mujeres en bikinis por todos lados. También, con abdominales, tomando puro jugo. Sí, que ladillas. Sí, y poniendo frases que no son de ellas. Sí. Y poniendo, sí, una foto bella de un close-up porque salieron bellas. ¿Y cuál es el problema? Salí bella. Y no, ellas ponen un dicho de la mirada. Siempre hay una pendeja que pone un dicho de la mirada. A veces la mirada. El camino se ve con la mirada, con que lo ves. Y tú dices, coño, ¿qué? ¿Qué, coño? ¿Por qué no dices, me gustó esta foto? Ya. O no pongas nada. Blanco. Blanco y listo. Punto. Y listo. Ya me quiero. Sí. Pero está bien, o sea, la tolerancia. No, todo bien y está chévere. Cada quien hace lo que puede. Pero en Twitter no hay eso, es verdad. Pero sí hay troles locos. Claro. Que en Instagram... No, y en YouTube también, en tus videos de YouTube, están los views, están los suscriptores. O sea, hay manera de medirlo también. Sí. Lo que pasa es que YouTube e Instagram han creado maneras de organizar un poco y limitar el nivel de abuso en el internet y Twitter no. Por eso digo que es un bar con borracho. Claro, es que tú fuiste troleada hace poco, hermana, así que yo lo sé. Estás dolida. Estás dolida y lo sé. Pero mira, Gary Vee, que es este tipo de negocio, no sé si lo siguen, ¿no? Que es Gary Vee y tiene después un nombre súper más raro. Sí. Sí, cuando lo veas, ya vas a saber quién es. ¿Ea? ¿Tú dijiste el apellido? ¿Gary Vee? Bennerchuk. Exactamente. ¡Wow! Se hace amar. Por eso decirlo. A Gary Vee le decimos los amigos. Entonces, él es como, es un tipo de negocio que tiene muchas empresas, tiene plata, empezó de cero o no tan de cero, pero además es un motivador, se sienta con gente, los asesores en sus negocios, en su vida y tal, y tal, y tal, y tal. Y él decía algo que hablaba un poco de lo que tú dijiste ahora. O sea, yo prefiero postear algo que yo quiero decir que algo que mi equipo, porque tiene un equipo de asesores, me dice que postee porque va a tener mucha distribución del contenido. Pero hay veces que no me importa, que yo nada más quiero decir algo por decirlo, no por la cantidad de feedback que voy a tener después. Porque él sostiene y sigue diciendo que mientras más verdadero seas y sincero, mejor te va a ir. Lo que pasa es que yo difiero un pelo en las redes, porque hay gente que no es como es y tiene éxito en Instagram, que creo que es la que más de mentirita es. Pero al final, si es una ley de vida, mientras más honesto y sincero sea tu contenido y tu mentalidad y mientras más cercano sea a lo que tú piensas, es mejor. Es más fácil de sostener en el tiempo. Sí, pero yo también creo que en particular la comedia, si no es sincera, no funciona. No funciona, no funciona. Es verdad. Bueno, pero hay gente que es súper buena actuando y hay gente que también puede hacer un stand-up sin haber escrito una sola palabra. Eso me impresiona, pana. ¿Viste, negra? Yo lo vi. Yo lo vi. Yo como que este pana se da sobre dos horas. Yo, ¿what? Es impresionante. Pero eso está bien. Eso tiene su mérito. Claro. De manera de comedia. Claro. Pero viene de un lugar muy real y muy honesto. O sea, yo me acuerdo que Flama, la compañía donde trabajaba antes, que queríamos llegarle a los millennials latinos y hispanics between the ages of 18 and 34, hicieron un estudio. Y dijeron, ok, acá vamos a hacer un estudio rachísimo. Le pagamos a, qué sé, una de estas compañías asesores súper intensas. Qué sé, Brigham, Brann, and Braun. Y nos dijeron en lo siguiente, y bueno, tenemos que crear contenido con esto en mente. Y decía Bainas así como que, latino en los Estados Unidos es mexicano, mayoritariamente, habla español en la casa, le encanta tal y le gustan los zombies. Y yo como que, over indexes in zombies. Fue literalmente como que punto número 5 inmediatamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un video de zombies? Porque los latinos les aman a los zombies. Y yo, ya va, pero ¿cómo le vamos a llegar, cómo le vamos a llegar en verdad a la audiencia con generalizaciones que no nos pertenecen a nosotros? Yo, a mí no me gustan los zombies, yo no voy a crear un video de zombies. O sea, ¿qué es eso? Hicimos un video de zombies, le fue muy mal. Y eso fue un momento clave en el que yo dije, ya va, ya va. No podemos agarrar los facts generales para decir, los likes, los clics. No, 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 tiene que venir de uno, tiene que venir de algo muy genuino para que funcione. Totalmente. ¿Y tú no funcionó? ¿El qué? El sketch. De zombies. Ajá. Lo tuvimos que sacar. Lo tuvimos que sacar de YouTube. Sí, la gente que, ¿what? Postealo pronto. Así como que esto lo intentamos y salió malísimo. Fue burda de malo. Y además, me acuerdo que nos gastamos plata en el maquillaje porque eran zombies. Y... No, no, no. Y la gente posteaba como que esto es basura. Entonces, llegó un punto en el que el like y dislike, el dislike era como que mil y el like era que dos. Y era que así, yo y mi otra cuenta. Y lo bajamos. Y yo sabía que eso iba a pasar. Yo dije, esta vaina es una mierda. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno trata de... Cuando uno intenta, no viene del lugar donde tiene que venir. Ajá. O sea que, ¿podemos redondear la respuesta del éxito? ¿Con zombies? No. De hacer de verdad lo que sientes. Sí. Hacer lo que quieras hacer y ser genuina con lo que es eso. Ajá. Y tu intención. Sobre todo en la comedia. Sí. Que es lo que tú haces. Totalmente. Mira, ¿y ahora en qué andas? Que quiero saber qué estás haciendo. Acabo de regresar de México y Lima. Y ahora estuve filmando una serie nueva en español. Mira, qué seguridad ella. Ajá. Ah, más cerca. Perdón, me están diciendo que me tengo que acercar en la... Qué maravilla en español. Cómo ha superado, cómo han servido esos videos, ¿no? Por eso, en verdad, la gente dice que yo no hablo español. Y entonces, es una serie que trata de ver la economía, la política de los países a través de la comedia y la cultura. Muy chévere, con algunos de los muchachos del Chihuahua Bipolar y un comediante súper, súper chévere, Ricardo Faril, mexicano. Y bueno, como tú, haciendo voces para comiquitas. Que yo vi Toy Story 3 en español en México. Bueno, mi papel fue un poco corto. Fue un poco corto, fue un poco corto este papel. Pero tú saliste. No, yo estaba todo sonando cuando tú y la... Eras la muñequita. La muñequita de trapo. Ay, yo como que esa voz suena. Esa es Erika. La muñequita en Toy Story 3. X. No, X no, coño, tampoco así. Era un papel corto, pero digas X. ¿Qué? Sorry, sorry, sorry. Tienes razón. Pero qué divertido. O sea, a ver. ¿No te imaginabas que era un trabajo mucho más divertido de lo que es realmente? Porque tiene que ser súper minucioso, milimétrico, cuando se abre la boca y todo. Ah, ya, no. Sí, sí, sí. Yo te dije, no, sí. Y no estás en el cuarto cuarto. Yo juraba que las comiquitas, porque en el show que hago en Disney, estaba Weird Al Yankovic, que yo lo amo. Un montón de actores que me encantan. Y yo como que, uf, buenísimo. Voy a estar en un cuarto con ellos dialogando. No, es como que, ok, vamos a un estudio en Nueva York. Te pones los audífonos, ok, línea número 34. Y yo como que, ah, línea número 34. Y era como que, el espacio es grande. Y yo, bueno, pero ¿cuál es el contexto? No importa, solo dilo de cinco maneras. El espacio es grande. El espacio es grande. El espacio es grande. El espacio es grande. Y yo, pero no sé a quién le estoy hablando. Es súper frío el trabajo. Yo como que, o sea, me gusta, pero es como que yo pensé. O sea, es otra cosa. En la actuación, tú estás con tu partner ahí y ves la cara. Hay contexto, hay sí, una cámara aquí, una cámara de allá, ¿sabes? Línea número 134. Taca, 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 taca. Es como, es difícil. No es fácil. Sí, es súper técnico. Es súper técnico. Pero chévere porque no te tienes que maquillar. Ah, ahí está. El lugar donde todavía no han entrado cámaras. No han entrado cámaras. Lo volviste a hacer, Johanna. ¿Cómo se llama la serie para verla? ¿Cuál? ¿La de la que está haciendo las voces? Milo Murphy's Law. ¿Qué? Milo Murphy's Law. Milo. Ah, Milo. Milo. Ah, ya sé quién es, Milo. Ah, que tú tienes vivo. Claro, claro. Pero, que, yo no. Y tengo, y otra serie que va a salir pronto, no creo que puedo decir, ¿sabes cómo son los gringos? Filmé como 17 papeles, no lo voy a decir. No lo diga, pero me mandan a mí, yo aquí no hay plata. Sí, 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 yo tampoco. Yo tampoco, yo tampoco, pero otra serie de Disney que saldrá pronto también. Qué chévere. Una monstra que se parece a los del sofá, un poquito, pero muy cuchi. Qué cool, qué chévere, Johanna, me alegro. Bueno, creo que hay como un tren de oportunidades que te vienen, ¿no? Bueno, yo no sé, a veces siento que es solo un tren. Sí, uno siente a veces eso, pero no, pero sí. Puede ser, sí. Hay días que siento que no, a veces, pero creo que todos sentimos lo mismo. Todos sentimos un poco eso. Sí. Pero no, sí, ahorita es que, ahorita es que viene, Johanna. Dame tres tips, tips. Yo el otro día burlándome de la gente que no sabía pronunciar tips. Y puse un post y todo, y lo dije mal hoy, porque eso me pasa. Dame tres tips para reinventarse sin que duela. Mira, yo creo que rodearse de gente que sabe quién eres, o sea, puramente, yo creo que la gente siempre es como que yo, 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 reinventándome yo, pero necesitas a los demás. Claro, para que te digan, para tener feedback. Sí. Uno está muy solo. Uno se siente muy solo en esta vida. Total, y uno necesita validación. Sí. Necesita decir, eso funcionó, no funcionó, está bien, estás loca. Y no solamente decir, no, chamo, no importa si eso fue una mierda, yo te amo y te quiero. Exacto. A veces hace falta. Totalmente. No, y que te digan, eso es una mierda, no lo hagas, y tú vas y haces lo contrario. También, tú necesitas a alguien que te diga la contraria. No, o sea, que te diga, no, brother, o sí. Exacto. Pero que tengan, que te quieran en verdad. Totalmente, estoy de acuerdo. Eso, eso para mí ha sido, o sea, y no es dependencia, es ser ser humano, necesitamos a los demás. Este, me pusiste on the spot. Yo creo que también, pues lo que estábamos hablando, saber exactamente qué en realidad quieres hacer y decir. No lo que piensas que deberías hacer o decir, sino en verdad encontrar lo que quieres decir. Eso yo creo que es muy difícil. Es difícil la práctica, pero sí, es mejor hacer lo que quieres y no lo que debes. Y es un balance difícil, pero vas a ser más feliz si lo logras. Exactamente. Y me leí un libro que se llama Stumbling Upon Happiness, que dice que una de las razones por las cuales los seres humanos somos como somos es porque somos capaces de imaginarnos en el futuro. Pero eso a veces nos hace infeliz. Porque con el contexto que tenemos ahorita, nos vemos en el futuro. Pero la Joana o la Erika de ahorita es muy distinta a la Joana y la Erika de cinco años, pero nos preocupamos. Yo me primo. Sí, sí, yo también. Ya de una. Yo también. Pero he aprendido que mirar al futuro importa, pero no enfocarte demasiado. Mira en el futuro en el que mañana. Claro. Pero no enfocarte demasiado en long-term goals, como dicen acá. Long-term goals, short-term goals. Yo los long-term goals, yo los tengo medio olvidados. Está bien, es verdad. Porque causa estrés. Total. Los short-term goals, los de mañana, los de pasado, los del lunes, eso se siente como que lo puedo lograr. Y yo creo que el éxito viene poquito a poquito todos los días y no con una cosa grande que te... Ah, mira, sí, es una manera de verlo, sí. Mira, se me había olvidado, pero habíamos traído un micrófono para hacer unas tres preguntas. Hay alguien que quiera preguntarle algo a Joana. Se me había olvidado, pero mi productora me hizo, sí, y tenemos el micrófono. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, Joana, es el momento. Joana, después de tantos años que has vivido fuera de Venezuela, si Dios quiera, el día de mañana sale el gobierno que está ahorita y hay la oportunidad de volver. ¿Volverías a Venezuela? ¿A vivir? Sí, yo creo que, honestamente, yo veo... Cada noche, o sea, cuando yo me acuesto en las noches, yo me voy a pensar, ¿qué haría yo en Venezuela? ¿Qué proyecto haría? Y ya yo tengo el proyecto pensado, ya sé exactamente el show de televisión que quiero hacer, ya sé con quién quiero trabajar. Yo iría porque creo que hay un espacio importante y es necesario ir a reconstruir, no solamente el país, pero lo que exporta el país, lo que hacemos, el arte, ¿sabes? Y para mí yo, a mí me encantaría regresar, pero regresar a trabajar. No es que, ay, pero es que las playas... Sí, las playas son bien cool, pero no, yo quiero regresar a trabajar y echarle pichón. Hacer una vaina arrechísima, producida en Venezuela, con talento venezolano. Eso es lo que yo quiero hacer. Muy bien. Qué horrible, porque yo sí quiero ir a la playa. No, yo también, yo también, yo también. Es lo único que quiero hacer. Vente, vente. Esta bella muchacha acaba de preguntar que cómo Erika de la Vega se reinventó utilizando las redes sociales. No sé. Lo estoy descubriendo delante de ustedes, la verdad que no sé. Yo sí, a ver, he buscado la manera de decir lo que siempre he dicho adaptándome a cada una de las redes sociales. Este, y algunas cosas funcionan, otras veces no, otras no, así. Pero la verdad que este podcast lo hice para saber cómo reinventarme. Y estoy en el proceso de aprender. No lo he hecho todavía. Cuando ya sepa, entonces este podcast va a pasar a otra etapa, que va a ser la de ejecución. Y lo voy a hacer delante de todos y con la ayuda de todos, porque creo que esto es una conversación que podemos seguir teniendo y podemos incluir también a los hombres. Yo no lo estoy excluyendo. Yo simplemente, esto es un aprovechamiento mío, que quiero hablar con las mujeres para yo copiarme. Ya después con los hombres, después me echarán su historia. Ellos hablan ya bastante, ¿sabes? Sí, ya verán cómo ustedes se reinventan, pero la mía es complicadísimo, ¿entienden? No, pero yo lo estoy descubriendo, la verdad que no tengo idea. Este, te voy a decir una cosa súper loca. Yo me siento súper cómoda ante cualquier cámara o micrófono. Me siento como si estuviera borrachita, pero no estoy borracha. Si no me da esa libertad, yo a mí me entra una cosa, ¿sabes? Es como, me libero, me libero. Como cuando te desinive el alcohol, ¿sabes? Como que estás como con dos traguitos, normal, aquí. Pero cuando yo agarro el teléfono para grabar un video, es lo peor que me puede pasar. No me siento cómoda. No soy yo, lo vuelvo a grabar. No, no lo dije bien, coño, qué idiota, porque dije eso. Déjame volverlo a hacer, déjame. Y es loquísimo, porque se supone que yo llevo 20 años haciendo esto y agarrar un teléfono para grabarme y decir un mensaje. Es una idiotez para mí. Y no lo es. Me cuesta. Y yo creo que yo a veces, gracias a Dios, salieron los stories. Porque me cuesta esa manera de comunicarme. No sé por qué. La verdad que no tengo idea. Ojo, he salido a mi zona de confort, he salido, lo he dicho, he hecho un montón de videos, pero me cuesta. Es raro. Cualquier terapista que esté viendo, me escribe en los comentarios de YouTube, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Hola. Bueno, un placer estar acá. Mi nombre es Laura Bolívar y hago comedia también. ¡Eso! Admiro mucho el trabajo que haces. Me veo visualizada como tú en un futuro. ¿Como yo o como Johanna? Como las dos. Porque hace dos años empecé a estudiar inglés y me pasó como a ti. Empecé a estudiar comedia en inglés. Entonces, pasé como dos meses, un mes antes de poder hacer mi primer show en inglés. Y me juzgaba mucho. Entonces, me recordó mucho lo que dijiste, que tú te juzgabas en español. Entonces, yo me empezaba a juzgar en inglés. Sentía que no me iban a entender. De repente, cuando se empezaron a reír, incluso me asusté. Y dije, bueno, a lo mejor se están riendo porque no me entienden. O sea... Y entonces, después que hice los estandos en inglés, me tocó la oportunidad de hacer un show en español y me empecé a juzgar en español porque no lo había hecho en español. Que déjate quieta. Entonces, tienes... Aparte de quemar zombies en el sofá. No sé, ¿qué me puedes decir? Porque me pareció muy cercano eso que dijiste, que te juzgabas en español y para ti era más como en inglés. Aunque es irónico, para mí pasó a ser en algún punto más como en inglés. Aunque fue mi segunda lengua. O sea, aprendí inglés cuando ya tenía más de 24 años. Yo me confundí ya. ¿En dónde te sientes más favorito? Del mismo modo de sentido contrario. Del mismo modo de sentido contrario. Chamo, qué buen video ese. Yo te voy a decir algo así bien claro. Puedes meter la pata. Ya. Tú no sabes cuántas veces yo hice un show. Te lo juro que nadie se rió. Y yo llegué a mi casa a llorar, un poco tendido. Como que... Y ¿sabes qué? Hay algo súper... Como... Te da tanta paz decir... Quizás la cago hoy. ¿Sabes qué? Voy a aprender. Y no hay ningún problema. Meter la pata es parte de... Del... Del proceso. Del proceso. Y hay que meter la pata varias veces. Y hay que... Van a haber miles de shows que... Bueno, no miles. Vamos a bajarle dos. Van a haber algunos shows que te dan muy mal. Y eso no debería parar. Te deberías decir... Ay, uno menos. Uno menos que me fue mal. Eso es como yo lo hago. Cada vez que me da mal en algo y digo... Uno menos que me fue mal. Y que... Y yo hago una lista de una... Una a tres cosas que no voy a volver a hacer en el... En el próximo show. Y a veces es como que... No voy a hacer un show en una fiesta de bat mitzvah. Eso es algo que yo no puedo controlar. Pero, ¿sabes? Yo no voy a decir que sí a un show. También es el contexto donde tú haces tu show. Que tú puedes escoger. Entonces, no tengas miedo. Que va a pasar que a veces no se van a reír. Eso no hay ningún problema. Eso es parte de la vaina. ¿Verdad? Totalmente cierto. Tú a... Tus shows siempre están y o bien. Siempre. Siempre. No, pero es verdad. Cuando te equivocas y te va mal es donde aprendes. Mi primer show lo hice con Chetén en mi primer stand-up que hicimos juntos. Yo salí llorando. Y me consolaba Laureano Márquez que había salido primero que nosotros. Le había ido espectacular. Laureano y que Erika... El público estaba difícil hoy que contigo se rieron todos los chistes. Pero ahí nos dimos cuenta, Chetén y yo, que teníamos que preparar un show. Lo hicimos improvisado porque creíamos que nuestra fortaleza era la improvisación. Será en la televisión. Pero no con público en vivo. Pero fue la única manera de darnos cuenta. Doloroso. Doloroso. Pero nos dimos cuenta. Así que ponte rodilleras y casco. Que es la única manera de aprender. Además, esa gente en ese show seguramente ni se acuerda de ese show. Tú sí. Tú sí te vas a acordar de ese show. Yo me acuerdo toda la noche de mi vida. Es más, Laureano lo vi hace poco y que... Erika, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Lo hicimos abriendo La Reconstituyente. ¿Tú te acuerdas de esa obra? ¿Alguien se acuerda de La Reconstituyente? Ustedes no habían nacido. O eran chiquitos. Que lo presentaban en el Hilton. ¿Sabes? Y se presentaban todos. Claudio, Emilio, Laureano, Oscar Llanes. Que en paz descanse. ¿Quién más? Rolando Salazar. No me acuerdo quién más. ¿Se acuerdan? Ustedes estaban hablando de otra cosa. Perdón que lo interrumpí. Una cara de confusión de ese lado. Y nos invitaron a Chatén y a mí para abrir el show. Y nosotros que vamos a hacer una pendejada ahí. Y era... Chatén tenía una idea súper buena. Él agarró una pasa. Y esa pasa iba a ser la verruga de Chávez. Íbamos a hacer un acto de magia. Yo me iba a poner una venda en los ojos. Y ya yo sabía dónde iba a poner la pasa. Esto en el salón del Hilton. Que son kilómetros cuadrados. Pero los que tú quieras, una vaina inmensa. Y entonces, en la cuarta pregunta, yo iba a decir ahí. Porque ya lo teníamos seteado en qué mesa iba a estar. Entonces, yo con mis ojos tapados. ¿Dónde está la verruga Chávez? ¿Dónde está Chávez? Porque era, ¿quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Un gordito. ¿Quién vino? No sé quiéncito. Pero yo me sabía todas las respuestas. Y cuando tocara la pasa, yo iba a decir, vino Chávez. La pasa se la comió un estúpido de la mesa. ¿Pero qué es eso? ¿Una pasa? Una pasita, una pasita. Pobre carajo. ¿Cuánto hambre? O sea, una pasita. La gente tiene hambre. La gente ya tiene hambre desde hace muchos años en Venezuela. Y se la comió. Y Chávez no tenía una manera telepática de decirme a mí que yo tenía los ojos tapados, que no había pasa. Y entonces, agarró una tapa de un agua mineral y dijo, ¿qué estoy tocando? ¿Quién vino? Y yo dije, vino Chávez. Y la gente que... No, no, no. Y Chávez, y yo lo vi. Nadie se rió. ¿Qué pasó? Yo me quité la venda. Y dije, guau, funcionó. Coño, nadie se ríe. Veo la vaina. Chávez, no sé qué hicimos. Nos fuimos detrás del parabá. Y yo empecé a llorar. Había herido toda mi familia, Enrique Capriles, que nunca va a esos eventos. Mi novio, ¿sabes? Coño, todo el mundo estaba ahí. Y la breja no vino. Enrique, no te pongas así. Eso pasa. ¿Qué pasa? Que se comen la pasa. Y ya te llegué. Coño, se comieron la pasa. Pero mira, ese momento seguramente era uno de los momentos más trágicos de tu vida. Y ahora estás cagada de la risa. Totalmente. Estoy drenando. Estoy drenando todavía después de 20 años. Ay, qué alivio. Pero eso estaba burda y catastrófico. Ya lo superé. Horrible. Muy feo, muy feo. Entonces... Pero, ¿saben cuál fue el carajo que se comió? Una pasa. ¡Claro! Es que en esas mesas del Hilton eran como unas mesas largas hacia atrás. O sea, en una mesa que habían 12. Tú ibas con toda tu gente. Y entonces, bueno, te ponían tu botella de whisky, tu hielo, tu vaso, tu cosa, tu tequeño. Entonces, bueno, ahí le pusieron la pasa al señor y al otro no le dijeron. Es que además, una pasa. Si tú uno no sabes qué es una pasa, uno dice, yo no me voy a poner esa vaina en la boca. Pero es como cuando te encuentras un... No, tú no tienes carro, perdón. ¿No tengo qué? ¿Tú tienes carro aquí? No, no tengo carro. Pero es como cuando uno se... Bueno, yo no voy a decir esa cochinada. No, está bien. Que se encuentran vainas ahí pegadas. Sí. Como papita McDonald's. ¿No? Que no es patrocinante. Todavía. Bueno, nada. Mira, con esto me despido. ¿Viste? Con esto es malo equivocarse. Gracias por venir, de verdad. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Es lo máximo. Qué chévere que exista, que les estén echando duro en la comedia. Que seas un referente de las mujeres en la comedia. Necesitamos a muchas de ellas. Sí. Sí. Sigue. Para que sepa. Necesitamos muchas. Hay muchos hombres. Y necesitamos más mujeres valientes con contenido, con punto de vista. Donde todas nos podemos identificar. Y donde los hombres también se puedan identificar y reír con nosotras. Así que, gracias a ustedes por sintonizar. Les dije que esto iba a ser largo, pero divertido. Gracias. Gracias. Gracias por sintonizar. Verga, Televisión, Salme Mica, Carmen Victoria Pérez. Gracias por sintonizar. Giovanna Hausman vino en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!